Gallos negros pueblan la noche. Un rasgar de guitarras y su clamor besa y corona la serranía de una Andalucía telúrica. Un tintineo de cascabeles salpica el alba. Racimos de besos mudos alegan las bocas. Federico vive en el sueño ancestral de los olivos. El genil y el darro enlazan sus flujos y sus aguas presurosas de mercurio grana. Los gallos de la aurora se duermen en la azufra del aire y su afonía se rompe ante tu llorada ausencia. Federico de fuego y plata. Luna y aceitunas velan tu esqueleto perdido. Hay poeta invicto. Tu calavera irradia en la sombra un corcel de narcisos y emapolas. Alto aliento de romero oloroso. Hay camitor de velos y sudarios de arcilla espesa. Tu recuerdo es un fragor humilde de brisas de azahar y vencida canela. Sin ti, Federico, estamos más huérfanos proscritos en el oscuro ladrido de perros nozurnos. Gracias. 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 Gracias.